¡Dagar! ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy cambiando el color de tu estatua! ¡Así se va a ver mucho mejor! ¡Confía en mí, Nacho! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¿Qué dices? ¿Acaso no te gusta? ¡No! ¡Tiene que ser azul! ¡No! ¡Creo que se ve mucho mejor roja! ¡Tú confía y déjame terminar de cambiarle el color, por favor! ¡No! ¡Lo voy a cambiar de vuelta! ¡No, Nacho! ¡Nunca confías en mí! Y en esto mucho menos, porque el azul es mejor que el rojo. ¿Qué? Bueno, ¿y tú qué piensas, Tony? ¡Oye! ¿Qué le estáis haciendo a mi estatua? ¡No! ¡No! ¡Parad, por favor! ¡Dejadla como estaba! ¡Esto está quedando genial! Creo que esto se ve mucho mejor, Dagar. No sé de qué estás hablando. ¡Chicos! ¡Parad! ¡Esto ya no es gracioso! ¡Madre mía! ¿Qué estabas haciendo aquí con la estatua de Nacho? Nada, solo estaba... Vale, sí, la estaba cambiando a rojo. Pero bueno, chicos, ¿habéis visto a Abby? Yo llevo ya días sin verla. No, no la he visto. Sí, yo tampoco la he visto por aquí. Me pregunto qué podría estar haciendo. Realmente no sabemos mucho sobre Abby, ¿verdad? Es cierto. Es una chica como bastante reservada en todo, ¿no? Sí, es científica y tiene las invenciones más locas. Pero quiero ver sus inventos. Me gustaría sentirme más involucrado. ¿Y por qué no la espiamos, chicos? No sé si eso sea buena idea. ¡Es una gran idea! Eso es lo que estaba pensando. Podríamos simplemente espiarla un poco y ver qué hace en su día a día. Tal vez así podríamos conocerla un poco más. Cierto. Quiero descubrir todos sus secretos más profundos. Pero, chicos, ¿por qué espiar a nuestra amiga? Pues porque es divertido. Y para aprender más sobre ella es con propósitos educativos. Exactamente, chicos. ¿No hemos hecho esto entre nosotros antes? Sí, creo que he espiado a Nacho probablemente como un millón de veces. Yo también he espiado mucho a Lía. ¿Me espías a mí? No, no, a ti no. ¡Madre mía! Vamos a la casa de Abby. Me pregunto si estará ahí. Tony, cuidado. Podría escucharte caminando cerca de la casa. Probablemente ni siquiera esté en casa. Chicos, ¿por qué estáis susurrando? ¡Nacho! ¡Madre mía! Chicos, tengo una llave. Esto tal vez no sea una buena idea, ¿no? Ay, ya hemos llegado hasta aquí. Vamos a seguir. Si nos descubre, tal vez se va a enojar mucho conmigo. Nah, no te preocupes por eso. Creo que es una gran idea. Ah, wow, está mucho más ordenado que antes. Sí, cierto. ¿Y si subimos arriba, chicos? No creo que tengamos que susurrar. Creo que no está en casa. Sí, tienes razón. Definitivamente no esté aquí. A menos que esté en el laboratorio, chicos. Sí, tienes razón. Aunque, bueno, definitivamente no está aquí arriba. ¡Callaos! Vamos, vayamos a revisar el sótano. ¿Habéis notado que todo es como de color naranja? Parece que todavía le encanta. Incluso los sofás y las flores son naranjas. ¡Vamos al laboratorio! Veamos, Abby. ¿Estás aquí? ¡Abi, hola! Vaya, no parece que esté. Eso significa que podemos gritar tanto como queramos. ¡Vamos! ¿Por qué Abby no está aquí? ¿Dónde está? No sé. Probablemente esté haciendo algún experimento científico o algo así. Sí, probablemente. Cuando compartíamos habitación, solía estar bastante ocupada. Espera, ¿qué? ¿Pero vivisteis juntas? Sí, éramos compañeras. Nacho, ¿tú sabías eso? Sí, obvio. ¿Qué? ¿Pero por qué yo no lo sabía? ¿Y cuánto tiempo vivisteis juntas? Dos años, aunque ella tuvo que mudarse por la escuela de ciencias. Sí, conocí a Lía antes. Espera, ¿en serio? Creo que yo os conozco desde hace tres días. ¿Qué? No, ¿qué dices, Tony? Estoy bromeando más bien tres horas. ¡Madre mía, chicos! Creo que está perdiendo la memoria. ¡Ah, sí! Creo que sí. Bueno, lo que sea. No sabía que Abby era compañera de cuarto de Lía. Siempre se aprende algo nuevo. Yo también. Ah, no. Es verdad. Sí, ya lo sabía. Sí, Nacho. Pero mejor salgamos de este laboratorio. No creo que debamos cotillear más por su casa. Sí, deberíamos salir de aquí antes de que ella llegue a casa. Vamos, chicos. Rápido. Sí, salgamos de aquí. Tú, turu, turu. Es hora de ir a la escuela. ¿Pero qué? Abby está llegando a su casa. ¡Madre mía, Nacho! ¿Por qué no hiciste guardia para avisarnos por si venía? ¡Corred! ¡Casi nos pillan! Vamos a buscar un lugar para esconderos. Aunque, espera, creo que tengo una buena idea. Creo que voy a venir por aquí arriba. Sí, aquí a lo mejor no sube con suerte. Espera, Nacho. ¿Está bajo la mesa? En lugar de Tony, la verdad que es malísimo para esconderse. Me pregunto si necesito subir las escaleras por algo. ¿Dónde están los lápices? Pensaba que los había puesto aquí abajo. Chicos, Abby está subiendo por las escaleras. Seguro que están por aquí. ¿En este cajón? No, sí, están aquí. ¿Quién lo hubiera pensado? Espera, ¿cómo no nos vio ninguno de nosotros? Les necesito asegurarme de que no llego tarde a la escuela. Eso estuvo súper cerca, chicos. Creo que se está yendo. Eso estuvo muy cerca. ¡Ay, madre mía! Lo que sí es que no tengo ni idea es cómo pasó Abby por ahí y no atrapó a Nacho. Literalmente, su escondite es como que destaca mucho. Ah, si me tumbo no me ve. Casi. Sí, pero fue como tan obvio y Tony destacaba muchísimo tras el sofá. Y yo aquí. Bueno, eso realmente sí que fue un buen escondite. Chicos, 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 ¿queréis seguir a la escuela? Sí, podríamos aprender más secretos sobre ella. ¡Uh, uh! Yo sé que es muy inteligente. ¡Vamos! Chicos, tengo una idea aún mejor. ¡Venid a mi casa rápidamente! ¡Vale, vale! Debería estar como detrás de aquí. Sí, aquí está. ¡Perfecto! ¡Miradlo! ¡Wow! Esto es lo que yo llamo carros superdeportivos. ¡Vamos, subíos todos! ¿De dónde sacaste esto? Lo tengo desde hace tiempo. ¿No os acordáis? ¿Estás seguro de que sabes conducir? Por supuesto, sé conducir. Solo necesitaré un poco más de práctica. Yo encontré una licencia en la bolsa de papitas. ¡Ah, en serio! Bueno, ¿qué importa? ¡Vamos, chicos! ¡Oh, madre mía! ¡No confío nada en Tagar! ¡Oh, creo que estamos yendo por el camino equivocado! ¡Espera un momento! ¿Dónde estamos? Ah, bueno, sí estamos en la plaza. Creo que ya sé cómo ir a la escuela. ¿No estás seguro? Ni yo sé cómo ir. ¿Cómo vas a saber tú que no sabes conducir? Ah, chicos, creo que lo mejor es que aparquemos por aquí los carros. Este es el mejor sitio. Sí, aquí está perfecto. Pero, ¿dónde está Abby? No sé. Probablemente ya esté adentro. ¡Madre mía, madre mía! Voy a llegar tarde a clase de biología. ¡Espera aquí, chicos! ¡Ahí vienen! ¡Ah, escondeo! ¡Rápido, escondeo! ¡Oh, sí! ¡Estoy tumbado! Me ha parecido escuchar algo. Bueno, tal vez sea mi teléfono. Espera, ¿qué? ¿Dónde está Tony? No me puedo creer que Abby haya pasado de largo. Espero que no me lo cuenten como falta. ¡Oh, Tony! ¿Dónde estabas? Aquí, me escondí detrás del árbol. No me puedo creer que no nos vio a ninguno de nosotros. ¡Fue rarísimo! ¡Ha sido increíble! Pero vamos, chicos, sígámosla a su clase. ¡Ay, quiero ver qué es lo que está haciendo! Chicos, espera, tengo una idea. Espera, ¿qué? ¿Y si nos disfrazamos de estudiantes diferentes? ¡Oh, sí! ¡Esa es muy buena idea! Voy a cambiarme de ropa un segundo. ¡Yo también! ¡Vamos, chicos! ¡Quiero ver vuestra ropa! ¡Wow! ¡Sí que parecemos personas distintas! ¿Habéis visto? Todos nos hemos vestido de científicos. Sí, jamás se va a dar cuenta de que realmente somos nosotros. ¡No! ¡Somos totalmente irreconocibles! ¡Claro! ¿Y ya tenéis puestos vuestros nombres falsos? Sí, claro. Yo ya no seré Nacho nunca más. Ahora soy Ignacio. Yo he decidido que me llamaré Lali. Creo que me queda muy bien. Sí, la verdad que es muy buen nombre. Pues yo me voy a llamar Ronnie. Pero, Tony, ¿estás seguro de que no te va a reconocer Abby? Justo eso estaba pensando. Ya me ha visto con la bata de laboratorio antes. ¡Oh, no, Tony! Pues entonces no puedes venir con nosotros. Te va a reconocer. Así que mejor vete. Sí, no podemos poner en peligro nuestro plan maestro. Bueno, vamos. Chicos, creo que esta es la clase que le tocaba hoy. ¿Con que esta era la clase? Clase de ciencias. Me encanta mezclar el ácido de sexirribonucleico. Sí, a mí también. La verdad que soy experto en ácidos sulfúricos o qué sé yo. Me encanta esta clase. ¡Madre mía! ¡Qué bien! Nuevos científicos. ¿Queréis ver mi nuevo proyecto? ¿Un nuevo proyecto tuyo? ¡Sí, me encantaría! Pero, chicos, ¿cuáles son vuestros nombres? Oh, pues yo, señorita, me llamo Lali. Pues yo me llamo Ignacio, científico experto en ácido de sexirribonucleico. Y yo soy... Espera, no se me ocurre ningún nombre. ¡Yo me llamo María! ¿Qué, María? ¿Qué nombre más raro para un chico? Eh, sí, bueno, cosa de mis padres. Bueno, entonces, ¿queréis ver lo que voy a hacer? Sí, 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 mejor vamos a pasar a tu experimento. Estoy trabajando en un hongo, seguro que no sabréis, pero mi casa se parece un poco a esto. Oh, vaya, no teníamos ni idea. Una casa hongo, qué raro. Nunca había visto algo así. Bueno, a ver si funciona lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero que crezca bastante, pero no sé si esta es la fórmula correcta. Espera un momento, ¿eso significa que tu casa también la hiciste crecer tú? Antes era un hongo chiquito. Sí, eso es lo que hice que pareciera para que la gente no usara mis habilidades para el mal. ¡Oh, madre mía! Bueno, transfórmalo. ¡Allá voy! Espera un momento. ¿Qué? ¿Has hecho aparecer un hongo? ¡Está vivo! ¡Es como Frank! ¡Pero quién, recorchulis, es Frank! Espera, ¿qué? ¿Cómo que no conoce a Frank? Chaval, acabo de nacer. Los hongos nacemos así. Oh, vaya, no lo sabía. Espera un momento, Abby. ¿Tú has estado en la ciudad de los hongos? Creo que alguna vez, pero esto no debería de haber pasado. Oh, creo que entonces deberíamos mejor llevarlo allí. Sí, buena idea. Bueno, Abby, un placer. Nosotros vamos a dejar este hongo en el pueblo de los hongos. Sigo alucinando con que Abby hiciera crecer su propia casa. No lo sabía. Sí, yo tampoco lo sabía. Bueno, Lía, misión cumplida. Deja el hongo por aquí tirado. Oh, vale. Sí, es lo mejor. Tendrás que ir recto y a la derecha. Muchas gracias. Adiós. Esto ha sido como lo más extraño de todo. Bueno, pero has descubierto uno de los mayores secretos de la casa de Abby. Sí, la verdad que ha sido súper extraño. Pero bueno, chicos, creo que ahora me apetece quitarme estas batas de laboratorio. ¡Son realmente incómodas! Sí, hay que descubrir más secretos y más profundos de Abby. Sí, seguramente tenga algunos secretos enormes. Así que a ver si descubrimos dónde está Tony ahora. ¡Tony, ¿dónde estás? Tienes que ayudarnos a descubrir más cosas. Pero si está ahí. Oh, chicos, estaba admirando la naturaleza. ¡Tony, fuimos a su clase de ciencia y nos enseñó un experimento en el que intentó crecer un hongo! ¡Sí, creció un hongo, bebé! Oh, ella hizo ese truco. Sí, pero realmente ha fallado. ¿Quién lo intentó convertir? ¿Una casa? Pues lo intentó convertir, sí. ¿Cómo lo sabes? Siempre fui mejor que ella en ciencias. ¡Tony, pero qué dices! ¡Claro! Yo era su rival en ciencias. ¿Rivales? ¿Vosotros erais rivales? Por supuesto, teníamos batallas increíbles de ciencia. Oh, pero ¿quién ganaba en esas batallas? Siempre ganaba yo hasta que me retiré. Entonces era rival de Tony, compañera de Lía, e hizo crecer su casa. ¿Qué más habrá hecho? No lo sé, pero seguramente tenga secretos más sentimentales. ¡Hay que descubrirlos todos! ¡Vamos a volver a espiarla! Pero no estamos conflados. Oh, bueno, podemos hacer como que llegamos tarde a una clase. Ah, creo que es clase de matemáticas. ¡No, odio las matemáticas! Sí, no sé si ha sido buena idea venir. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Bueno, cuando íbamos juntas a la escuela, pillaron a Abby copiando un examen de mates. ¡Espera! ¿Qué? ¿A Abby copiando? No me lo puedo creer. Ni yo. Pensaba que era muy lista y ya. Y lo es, pero las mates de vez en cuando son muy difíciles para ella. Espera, sí, para mí igual son súper difíciles. Pero, un momento, ¿de quién se estaría copiando? Se copiaba de mi hijo. ¿Cómo? Es mala en matemáticas, pero es buena en ciencia. No entiendo nada. Eso no tiene sentido. Lo que no puedo creer es que se copiara de ti, Lía. Yo solo intentaba ayudarla. Ahora entiendo por qué algunos experimentos que necesitan matemáticas salen tan mal. Chicos, creo que podemos descubrir una cosa más de ella. ¡Vamos a los coches! ¿A los coches? Bueno, vale, está bien. Supongo que si vamos a los coches rápidos lograremos alcanzarla porque creo que ya se acabaron sus clases. ¡Vamos, chicos! Espera, ¿está ahí en las estatuas? Espera un momento. Creo que deberíamos de aparcar los coches por aquí, aunque... Un momento. Baby, ¿qué tal estás? Bien, supongo. ¿Qué? ¿Está con un chico? ¿Qué nos hace? Tengo dinerito. ¿Qué te parece si nos tomamos algo? ¿Qué? Creo que paso. ¿Cómo que no, baby? Que no. Podríamos ir a una cita solos y tal vez ser pareja. ¿Cómo? Mi corazón es solo para un chico. ¡Vete! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Yo me voy al parque! ¿Sabéis qué? Tengo una idea. Espera, ¿qué vas a hacer, Nacho? Tú solo confía en mí. Deja a mi amiga en paz. ¿Será que se ha hecho pasar por zombie? Bueno, Nacho. Aunque espera, espero que no vaya a hablar con otro chico al parque. ¡Guau! ¡Cuidado de agar un zombie! ¡Guau! ¡Lía! ¡Pero que es Nacho! ¡Eh, chicos! ¡Venid! ¡Mirad! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Cuidado que no nos vea! Espera, ¿qué está haciendo? ¡Guau! ¡Mira esta flor! ¡A Lía le encantaría! ¡La necesito! Espera, pero Tony, no te pongas delante. ¡Lo siento! Tengo que verlo todo. Y una flor roja también, para ese chico tan especial. Espera, ¿quién le va a llevar una flor roja? Desde que la vi hablando con un chico en la plaza, me preocupa. Espero que no sea otro chico. Oh, Dagar, no te preocupes. No creo que conozca muchos chicos. No veo a ningún azul, qué pena. Oh, no, no le importo. Nacho, no le importas a Abby. Oye, qué mal, no te rías. Ah, no pasa nada. Tú sí me importas. Callaos, que nos va a pillar. Bueno, ahora que tengo todas estas flores, voy a llevárselas a Lía y a lo mejor me da caramelos. Espera, ¿qué? Oh, pues Lía, corre. Tienes que estar en tu casa para darle caramelos. Así, creo que es mejor que arreglar. ¡Rápido! Vamos, entra rápido. Así nos podremos esconder sin que nos vea. Oh, Dagar, creo que tengo el sitio perfecto para vosotros. ¿El sitio perfecto? ¿Y cuál es ese, Lía? Mira, trabaja en este sitio. ¿Te gusta? Oh, guau. Espera, son como cristales invisibles. Por este lado no se ve nada, pero por este sí, me encanta. Podremos entierro que antes. ¿Cómo? ¿Cuándo tienes esto aquí? Guau. Sí, sí, desde hace muy poco lo tengo aquí. ¡Hola, Lía! Ay, ¿qué tal la vi? Hace mucho que no te veo. Sí, me preguntaba si me podías dar algún caramelo por casualidad. Tengo que ir al baño. Vale, yo te espero aquí. Ah, pero ¿qué hace Lía? ¿Por qué se va? Va a arruinar el plan. ¿Qué está haciendo? Se ha quedado sola. No lo sé, no tengo ni idea. Eh, chicos, he puesto aquí una puerta secreta para poder escapar. Espera, ¿una puerta secreta? Guau, esto es genial, pero de momento vamos a dejarla cerrada. A ver qué hace Abby. Ahora que Lía no está, es el momento de robarle algunas galletitas o algo. ¡Qué buenas están! Ah, pero será... ¡Eh, tú estás robando caramelo! No, no, qué va, ahora trabajo aquí. Oh, está bien, eres amiga de Lía, ¿verdad? Sí, sí, también, mira, toma esta flor para que sepas que realmente trabajo aquí. Nunca nadie me ha dado una flor en mi vida. Ah, creo que Abby está fingiendo que es una empleada. ¿Qué hace? Oh, lo sabía, Alian ha estado robando dulces en mi tienda de caramelos. Va a tener que enfrentarse a las consecuencias y mira Kevin. Bueno, si eres una empleada, definitivamente sabes lo que quiero, solo mírrame. Seguro que quieres proteína en polvo. Espera, ¿qué? Exactamente, quiero los dulces en proteína. Sí, sí, perfecto, déjame buscarlos. ¡Oh, Lía, está robando tu trabajo! ¡Oh, no me lo puedo creer! Bueno, 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 bueno. Espera, ¿qué? Lía, creo que el minero acaba de romper tu techo otra vez. ¡Ven aquí, amigo! Espera, ¿qué está pasando? Kevin, Kevin, tranquilo, toma tus dulces de proteína. ¡Oh, sí, proteína! Lía, el minero está mirando por la ventana. Es imposible, no nos tendría que ver. Minero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Simplemente corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a mi casa! No puedo creer que ese minero haya arruinado nuestra tapadera. Sí, qué mal. Lía, creo que tendrías que hacer algo para que nos siga robándote caramelos. No puedo creer que ella te robe. Es una locura, de todos modos acabamos de aprender otro secreto sobre Abby y roba a Lía. ¡Oh, sí, es bastante extraño! Ay, también le gustan los caramelos. Madre mía, Lía, ¿no lo entiendes? ¡Te ha robado! ¡Eso está fatal! Sí, yo tampoco puedo creerlo. Pensé que era una chica buena, pero parece que realmente es una chica bastante mala. Ella no siempre fue una niña mala, solía ser un poco nerd. ¿Un poco nerd? No entiendo, ¿a qué te refieres? Bueno, en la escuela solía usar gafas y ya sabéis, algunas personas no eran muy amables con ella. Espera un momento, ¿qué quieres decir? ¿La acosaban? Sí, a veces. Eso no es bueno en absoluto. Oh, no, ahora me siento bastante mal. ¡Oh, yo también, chicos! ¡Me siento fatal! ¿Creéis que tal vez deberíamos disculparnos por estar todo el día espiándola? Creo que es muy buena idea. Definitivamente, si es que hasta se reían de ella. Sí, pobrecita. Vamos. Eh, Mavi, sigas aquí, ¿no? Hola, Dagar, ¿qué pasa? ¿Qué estás usando? Solo estoy usando mis gafas. Estaba analizando algunas cosas. Lo siento, mejor me las quito. No, no, no. No encajan muy bien en tus ojos, pero se ven geniales. Gracias. Pero me preguntaba por qué esta pared es una ventana. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Pues fíjate, si te colocas en este lado puedes ver a través, pero si vas hacia el otro lado, no. ¿Qué? Eso es súper raro. Aunque, espera, Abby. ¿Y este? ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, nada. Solo estaba comiendo algunos dulces. No, no estás comiendo. Estás usando el catalejo para espiar. Ven aquí, niño. ¡Sal! Vamos, por favor. Solo una mirada más. Lo siento por eso, Abby. No sé por qué esa pared está hecha de cristal. Esto es como muy extraño, la verdad. Bueno, seguro que no es nada importante. Te he traído esto. Oh, ¿en serio? Muchas gracias. Ahora me siento mal por mentirte. Bueno, Abby, la razón por la que esa pared era de cristal... Es porque te estaban espiando. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, niño, ¿pero para qué dices nada? Lo siento, Abby, pero es que realmente queríamos saber más de ti. Siempre tienes muchos secretos y la verdad que nos gustaría ser todavía más amigos tuyos. Pues es que tengo muchos secretos porque nunca nadie quiso saber nada de mí. En la escuela me trataban fatal. Oh, Mavi, pero que sepas que nosotros somos tus amigos. No tienes ningún problema por compartir tus secretos con nosotros. ¿En serio? ¿Puedo confiar en vosotros si os interesa lo que hago en mi día a día? Pues claro, a mí me interesa todo, muñeca. ¡Ah, niño, cóllate! Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete y dale a like a este vídeo. ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos. Así que estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Woo! ¡Woo!